La sala de instrucción de la Corte Suprema de Justicia decidió este 4 de agosto enviar a casa por cárcel al expresidente y senador Álvaro Uribe Vélez, mientras lo continuó investigando por una presunta manipulación de testigos. Así lo dio a conocer el propio expresidente a través de su cuenta de Twitter. La primera parte del proceso en pronunciarse fue el senador Iván Cepeda, quien funge en el caso como la víctima, ya que este caso nació por una denuncia que el propio Uribe interpuso contra el senador del Polo en 2012. Antes que cualquier otro asunto, quiero hacer un reconocimiento al equipo de abogados que ha estado acompañándome durante todos estos años, al doctor Reinaldo Villalba y por supuesto al colectivo de abogados social de Arrestrepo, al doctor Ramiro Bejarano, quien también hace parte de ese equipo y por supuesto a todas las personas más cercanas de mi grupo de colaboradores y colaboradoras del día a día. Es una fecha sin lugar a dudas trascendental. Lo primero que quiero señalar es el valor que le otorgamos a esta gran decisión de la Corte Suprema de Justicia, que yo considero es una decisión que nos ayuda a consolidar la democracia en Colombia. La elección que hoy nos da esta decisión que esperamos conocer, como lo ha dicho bien el doctor Reinaldo Villalba en todos sus detalles, pero que indica que al senador y expresidente Álvaro Uribe le ha sido impuesta una medida de aseguramiento, pues es que no hay individuos, no hay personas que en Colombia estén por encima de la justicia y de la ley, por muy poderosas e influyentes que sean. Creo que esa es una lección fundamental que hay que asumir con serenidad y ese es el segundo mensaje que queremos transmitirles. Nosotros invitamos a todos los ciudadanos a asumir esta situación con total serenidad. Es una decisión que ha producido un tribunal que por supuesto tiene recursos, que es el comienzo de un proceso ante la Corte o mejor ante la eventualidad de un proceso de llamamiento a juicio. Así que es un proceso en el cual la contraparte tiene todas las herramientas, los recursos, procedimientos que están para garantizar su derecho a la justicia. En tercer lugar, debo señalar que este ha sido un proceso muy largo. Recordar que comenzó el 23 de febrero de 2012, es decir, que cumplimos ocho años de este largo proceso que ha tenido dos etapas. Una primera en la que el senador Uribe entabló una denuncia penal en mi contra y que fue objeto de una decisión de un autoinhibitorio en febrero del año 2018 y una segunda etapa que ha comenzado a partir de una denuncia que interpusimos con el abogado Reinaldo Villalba por información que tuvimos ante gravísimos hechos que estaban ocurriendo con relación a presunto soborno de testigos que buscaría influir de manera determinante la actuación de la justicia. En este largo proceso, nuestra actuación se ha limitado a ejercer en estricto sentido de la palabra la defensa. Nosotros no hemos llamado a ningún testigo perteneciente a grupos paramilitares o organizaciones criminales ante la Corte Suprema. Decía que no hemos llamado a ningún testigo perteneciente a grupos paramilitares o organizaciones criminales criminales ante la Corte Suprema. Quienes han recurrido a esos testigos, para ser más exactos, a 22 testigos que han sido presentados ante la Corte, ha sido la contraparte. Nosotros no hemos, como se ha intentado convencer a la opinión pública, salido a buscar testimonios y testigos para realizar cualquier clase de acusaciones o inculpaciones. Así que hoy estamos ante una decisión que ha sido objeto de una larga revisión. No se puede decir que la Corte haya tomado una decisión superficial sin realizar un largo proceso de escucha de testigos, de verificación de toda clase de pruebas. Como lo ha dicho el doctor Villalba, hay un abundante material probatorio que sustenta esta decisión y nosotros pues obviamente estamos listos a la nueva etapa que se inicia hoy. Repito, con toda la serenidad, sin ninguna clase de actitudes arrogantes, sin ninguna clase de actitudes vengativas o de animadversión. Queremos reiterar un llamado que hemos hecho desde el primer día de este proceso ya es a mantener un estricto respeto a la majestad de la justicia, de los magistrados de las altas cortes y en concreto en este caso de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Estamos, como lo hemos estado desde el primer día, listos a acatar y a respetar sus decisiones y solamente en los casos que consideremos que eso lo amerita a apelar a las vidas que nos da el derecho y la justicia. Así que queremos entregar hoy simplemente un mensaje en el que si bien expresamos pues nuestra alegría porque se produzca esta decisión, también repito llamar a una total serenidad a dejar cualquier clase de incitación a que se produzcan conmociones o exacerbación de emociones en la opinión pública y más bien a que como demócratas, como ciudadanos, entendamos que hoy ha cambiado algo en Colombia y es que la Corte Suprema de Justicia nos ha recordado que existe una constitución, que existe un ordenamiento legal y que en ese ordenamiento legal los jueces de la República tienen la posibilidad, el deber de ejercer justicia para bien de los colombianos. Esa es nuestra declaración, les pedimos que ustedes comprendan, no queremos entrar a hacer comentarios, simplemente con, repito, la serenidad y humildad que nos ha caracterizado en este proceso sencillamente lanzar este mensaje. Hasta ahora, el único pronunciamiento de Uribe ha sido el trino. Se espera que su defensa o él mismo se pronuncie en a fondo sobre la decisión. Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.